...estatal de Parabasca de Córdoba, y aquí es donde se concentran todos los compromisos hechos en campaña, los compromisos hechos en la mesa política de los cuatro partidos de la Alianza que están concentrados, y desde luego uno de los temas que nosotros presentamos con mucha insistencia fue el tema de los derechos humanos, porque desde mi perspectiva muy personal la única manera de consolidar y fortalecer toda democracia es cuando plenamente se respetan los derechos, las garantías de los ciudadanos, el sentido de existencia de todo gobierno es el ciudadano, el gobierno no existe para sí mismo, existe para administrar los recursos en beneficio de la gente y sobre todo de los que más lo necesita, y en ese sentido creo que el Grupo 21 fue un papel importante de difusión, de conocimiento, pero yo tengo la preocupación y lo he expresado a Mario Díaz, a Mario Herrera, es decir, me estoy encontrando en mi comunicación con la gente, con los grupos organizados de la sociedad, con cierta apatía, con cierto desinterés en el asunto de los derechos humanos, es decir, la gente como que no cree, como que ha dejado más bien de participar o de creer en esto, a pesar, y esto también quiero hacer énfasis, a pesar de la última reforma constitucional que toca el artículo primero, que jamás se había tocado con la profundidad que hoy se hizo, en su párrafo tercero que establece la obligación y responsabilidad de todo servidor público para promover, defender, alentar el asunto de los derechos humanos, y se establece en ese mismo párrafo tercero del artículo 1, sanciones, todo aquel funcionario público que no cumpla con esta instrucción será sancionado por la autoridad.